hola chicos y muy buenas ahora como más de un año ya de la última quedada que que organice con la gente que ve mis vídeos de youtube y tal y bueno os hago grabó este vídeo hoy para contaros de que ya viene la siguiente pero bueno no es una quedada como cualquier otra es bastante especial porque pues porque vamos a estar con varias personas más o sea no va a ser una quedada de mi canal va a ser una quedada en la que va a estar diego galilea de acuerdo un chico con el que estuvimos en un directo audiovisual si os acordáis en mi canal y en otros canales que los hicimos en directo él tiene un canal como el mío de fotografía de vídeo de cine bueno él se va un poquito más al cine y el vídeo yo me quedo un poquito más en la fotografía y tal pero bueno es un chico majísimo y bueno yo nos quieres decir algo hola julián pues muy buenas a todos nada simplemente decir que tengo muchísimas muchísimas ganas de que llegue el día creo que va a ser genial poder poneros cara a muchos de vosotros de visualizarnos no que no sea siempre a través de una pantalla y a través de youtube pero bueno nada simplemente eso que tengo muchísimas ganas de que llegue el día creo que va a ser genial poder compartir con vosotros pues experiencias poder charlar un rato e incluso hasta ir ir a un sitio a tomar algo así que nada que espero sinceramente que vayáis muchos de vosotros y nada nos vemos allí aparte de eso tenemos a edu de pro android es un tío majísimo con el que aparte de que hemos estado también en un directo audiovisual igual que con tío galilea es una pasada de tío o sea de hecho como él vive aquí en barcelona pues hemos quedado hemos tomado algo juntos hemos hablado muchas cosas y bueno me ha quedado súper bien así que no sé si hace falta realmente presentarle porque bueno a él le conoce muchísima más gente y bueno aparte de ellos pues también va a estar con nosotros stefano rosso que también ha estado en nuestros directos audiovisuales y también va a estar en la quedada julián tío justo me pidas ahora mismo en el coche que cada que voy y nada te iba a decir estoy súper emocionado por hacer esta quedada la verdad el año pasado fue todo un éxito este año no va a ser nada que envidiar al año pasado será muchísimo mejor va a haber muchísima más gente tenemos a probando y tenemos a diego que son gente espectacular sus vídeos son una pasada hacen un contenido muy bueno dentro de youtube y la verdad es que siento todo un privilegiado para ir ahí yo no tengo nada que ver la verdad si vemos la calidad que hacen esos chicos de vídeos y la verdad estoy muy emocionado para ir conocer con la gente aprender nuevas cosas porque una de las cosas que me quedo del año pasado fue la oportunidad de encontrar nueva gente que hacía nuevas cosas y aprender de ellos que la verdad nunca va mal a abrir un poco la mente y encontrar nueva gente nuevas ideas de pensar que hace un poco reflexionar sobre lo que tú haces y revolucionando o sea que espero que mucha gente venga que se lo pasen bien y os vemos ahí nos encantaría que esto fuera algo grande y mezclar un poquito gente de diferentes tipos no va a ser en barcelona pero va a venir muchísima gente de fuera de barcelona entonces no te sientas como que no es para ti es es para ti si tienes la posibilidad de venir y las ganas es para ti porque además lo vamos a organizar en un sitio cómodo y muy bien comunicado para que cualquiera pueda llegar vamos a organizar algún tipo de actividades en exterior si hace buen tiempo y también después vamos a quedar todos o sea entre todos los canales vamos a quedar en un sitio en un sitio físico o sea en un bar o algo parecido algo que pueda en algún sitio donde podemos entrar todos y vamos a estar ahí haciendo también alguna sesión de preguntas y respuestas o sea que nosotros vamos a estar respondiendo a preguntas que pueden tener todos lo vamos a pasar genial vamos a tomar algo y va a ser más más cercano llevamos ya varios meses hablando con los chicos y el fin de todo esto ya sabes que estas quedadas son gratuitas o sea primero esto nada de dinero aparte de esto el fin real la idea ha venido cuando estábamos hablando de que queremos conseguir un poquito más de cercanía con la gente que nos ve porque es verdad nos comunicamos por youtube por por facebook por twitter y todo lo que sea pero pero nos gustaría conseguir una cercanía real o sea poder quedar con estas personas y tomar una cerveza por ejemplo no y es esto lo que vamos a hacer pero hay algo súper importante para poder venir a esta quedada necesitamos que rellenes un formulario un formulario de google docs que es anónimo o sea que si tú no pones ciertos datos no van a aparecer de ninguna forma el enlace está en la descripción de este vídeo porque tienes que rellenar este formulario primero para saber cuántas personas van a venir y de esta forma poder hablar con algún bar o algún sitio donde para reservarlo para las personas que van a venir segundo porque queremos hacer algunas actividades en exteriores si se hace buen tiempo y tenemos algunas ideas que son tal vez demasiadas entonces queríamos hacer queremos saber la opinión de cada uno de vosotros qué es lo que más te interesaría hacer en exteriores qué tipo de actividades y luego en el en el sitio donde vamos a estar también o sea más que nada queremos tu opinión para hacerlo lo mejor para ti y lo más divertido para que te lo pases bien tú porque nosotros entre los cuatro que vamos a estar pues podemos quedar cuando nos dé la gana esto es para vosotros es para quedar todos juntos pasarlo genial conocernos e incluso intercambiar información o ideas o lo que sea de acuerdo entonces lee la descripción de este vídeo porque es donde donde explicamos cómo exactamente vamos a quedar ya que vamos a hacer mucha gente y todos nosotros todos vamos a llevar equipos cámaras y cosas que son caras y barcelona pues no es de las ciudades más seguras digamos todo esto se va a organizar de una forma un poquito más controlada y privada de acuerdo entonces no lo voy a decir en este vídeo en la descripción tienes instrucciones de cómo puedes obtener información para la quedada va a ser el día 13 de diciembre es un sábado en barcelona espero verte de verdad porque tengo muchísimas ganas estoy muy emocionado quiero veros quiero veros ahí todo aquel que pueda venir yo encantado y lo voy a apreciar muchísimo y nada eso es prácticamente nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y hasta la próxima chao